¡Suscríbete al canal! Pensé que estuviéramos diciendo que en promedio 50 episodios por año, así es papi, 50 episodios por año, ¿no? Entonces, está bastante bien, está bastante bien, estamos aquí, créanme que está bastante chido, ¿no? Ok, el periodo transcurrido de la semana del sábado 16 de abril, el viernes 22 del mismo mes del 2022, el que vamos a tratar el día de hoy Como se darán cuenta, todavía estamos atrasados con lo que respecta, espero que en esta semana ya podamos actualizarnos bastante bien Se vienen cambios dentro del canal, se vienen cosas porque estamos entrando a la temporada número 15 Dentro del canal, esta duró un poquito menos, pero básicamente fueron por los problemas que hubo con YouTube, ¿no? No fue tan agradable y los cambios, pues sí me provocaron a tener que estar brincándome o algunas cosas Este es el episodio que marca el debut de la temporada 15, así que vamos a ver qué nos trae esta semana ¡Vamos allá! Poción número 15 Caguya-sama-waku-kurosetai-ultra-romantic-love Second-tree, episodio número 3, baja de la episodio número 14 Ok, tenemos un episodio más de Kaguya Básicamente es por un par de gags que realmente me hicieron reír muchísimo Pero el episodio se sintió soso, lento y un poco repetitivo, otras cosas que vimos en la temporada pasada Así que ese es su principal problema, no hay nada en contra, pero ojalá mejore Sobre todo porque realmente no me importa tanto el pedo de Haisaka, ¿no? Esa es la realidad Poción número 14 Kunoichi Tsubaki no Mune no Ichi Episodio número 2, ingresanos con terror agresivo Este anime no lo iba a tomar tanto en consideración en algunos momentos Sobre todo porque viene del autor de Kadarkai Yushu no Takagi-san Que honestamente, podetestamos dentro del canal, la serie Pero bueno, estuvo bueno el capítulo y se me hace que son un poquito más lindas las niñas Bien ahí Poción número 13 Kyukai-senki, episodio número 15, ingresanos con terror agresivo Aquí se nota toda la pasa que le puede meter Sunrise cuando se le hinchan los huevos a este anime mecaro Realmente se siente bien, se siente fresco Fue un capítulo muy bueno en realidad, muy bueno Tiene un desarrollo plausible para que te enganches ya dentro de la temporada Y eso es bueno porque estamos hablando que es el inicio del segundo Kuno Estamos ahí más o menos decentes Me tuve que ver todo lo anterior para poder engancharme un poquito más Y llegando a esto, pues sí, la verdad está bueno, está bueno, papá Poción número 12, date a life for episodio número 3 Baja de la opción número 10 de la semana pasada Capítulo un tanto intrínseco, bueno Pero perdió el enfoque Ya no estamos tan hypeados como al principio No entiendo cómo pasas de un capítulo muy vergas el pasado a este Realmente no sé, está mal escrito esta madre, qué pedo Lástima porque tenía potencial En lo personal, creo que sí Poción número 11, date a life for episodio número 3 Baja de la opción número 3 de la semana pasada Una estrepitosa caída por parte del ascenso del héroe del escudo No hay nada personal, la serie me está gustando bastante El CGI a mí no me molesta Créanme, a mí no me molesta Esperaba que estuviera así Pero bueno Este se sintió que le faltó un poco de peso narrativo Poquito casi nada Bueno, sí, bastante Una lástima Poción número 10 Ahare San Mientras más personajes mete Podría sentirse Bueno Pero yo creo que Con Que nos presenten Detallitos como en este capítulo La serie puede ir aumentando poco a poco Ok, bajó en esta semana Pero es Porque no le alcanzó para competir contra los montos que ingresaron Pero está bien Está bien Realmente Dentro de los 10 mejores Yo creo que no hay razón para menospreciarla Episodio número 9 Shikyo Saikyo no Daima o Murabito Ani Tensei Sur Episodio número 3 Sur Opisodio número 11 De la semana pasada No mames La sucubo wey Que pido con la sucubo Tenía un buen rato que decía Que las sucubos no parecían sucubos Y Oh por Dios Esta es una sucubo en toda regla wey El capítulo empezó raro Empezó muy raro wey Yo dije Que pido con tu vida No mames En serio Pero pues está bien Está bien Está bien La neta está bien Ok Hay detallitos que hacen sospechar cosas de la sucubo Se puede poner bueno esto Dependiendo como mantenga la intriga Buen capítulo Paso número 8 Daimon Episodio número 2 Se mantiene como octavo por semana consecutiva Entre relación de personajes Principalmente Y que pues por momentos Se pone medio melodramática Podría ser que le terminemos dropeando en algún momento Pero Por lo menos yo creo que todavía tiene capítulos muy poderosos Por mostrarnos Este es uno de ellos No sé cómo se pueda desenvolver mejor en algunos puntos Puesto número 7 Heroin Tarumono Kigurawari Heroin Naisho Oji Goto Episodio número 3 Sobre la opción número 9 De la semana pasada Gana más posiciones este coso Ok Realmente es Realmente es un personaje muy bueno Muy bueno Tiene puntillos ¿No? ¿Se dan cuenta esto? Puedes darle un ejemplo A cómo se manejan este tipo de historias A cosas asquerosas Como la historia de la arcana familia Porque realmente Sí Rodeada de chicos Ahí Desenvolviéndose No será la más bonita Pero Creo que tiene un chingo de carisma Nuestra protagonista Entonces A mí me gusta mucho esta serie Y Ya es mi waifu La elegí Lo siento Mía Puesto número 6 Yusha Yume Mas Episodio número 3 Baja de la opción número 1 De la semana pasada Turno de la niña perro De ser el eje central del capítulo No es muy interesante la niña perro Entonces Por algo pierde posiciones Pero Sigue teniendo Es que mientras tenga Prota Pero Es que la niña perro No es muy divertido Ojalá mejore Para la semana que viene Puesto número 5 Koiwasekai Seifuku Noato De episodio número 3 Solución número 12 De la semana pasada Ay Desumi está bien bonita Papi Bien bonita Qué personaje más lindo Güey Qué personaje más lindo Esta cita fue incómoda Incómoda Bueno Se quedó un poco corto Pero está bien ¿No? Está bien Se desenvuelven las cosas De manera Agradable Y agradecida Ojalá se ponga Un poquito Más Baitero Tarde o temprano Se va a terminar Rompiendo esto Veamos cómo se desenvuelve Buen capítulo Posición número 4 Otome Game Sekai wa Mob Nikishi Sekai Al culo Al chile Que feo Está animado Pero estoy a punto De lanzarme el manga Debido al plot Vamos a ver Si se mantiene así Yo creo que cosas Con un poquito De carisma Como esto Honestamente Pueden ser interesantes Sigo diciendo Que es una lástima La producción Porque siento Que el diseño De las protagonistas Podría estar Un poco más pulido Con cosas Como Watanabe ¿Se imaginan? Dios Una lástima Posición número 3 Love Live Nijigazaki Gakuen Skull Aido Dokukai Second Season Episodio número 3 Sube desde el puesto Número 4 De la semana pasada Turno de la inmamable Papi Bueno Es que No tengo nada Con ella Pero Por momento Siento que es inmamable ¿No? Ahora Si se dan cuenta Está ganando posición A pesar de que viene De un capítulo Donde está mi favorita ¿Qué tenemos aquí? Pues Básicamente Desarrollo narrativo Este es de esos capítulos Donde me demuestra Por qué amo Las historias de idols Por qué soy fanático De VTubers Por qué soy fanático De este tipo De franquicias Sobre todo Porque se puede desarrollar Muy bien A las heroínas Y hacer que te Quieras comprar el disco Las pichas mamadas Qué buen Qué buen Qué buen Capítulo Y sobre todo Teniendo en cuenta Que como lo reitero Turno de la inmamable Viene ahí Puesto número 2 Comisangua Comisangua Se conciso En el episodio número 3 Se mantiene Segundo por semana Consecutiva ¡Oh Dios! El momento Tadano De este capítulo Es muy Rompeovarios Papi Es genuinamente Espectacular Muy bueno Muy bueno Muy llamativo Si son fanáticos De comisang Como yo Créanme Que van a disfrutar Mucho El episodio No hay por donde Tirarle Y se lo merece Bravo Ahí Posición número 1 El campeón de la semana Sin duda alguna Bien merecido Como debía ser Es la presentación De George Forger En el episodio De Spy X Family Ok Space Family Con su episodio Número 2 Sube la opción Número 5 De la semana Pasada No hay mucho Que agregar Aquí Créanme que El episodio Es muy bueno Muy bueno La dinámica Es bastante Aceptable No puedo Compararlo Con el manga Directamente Porque me negué A seguir el manga En su momento Después del primer capítulo Si ese es un pelotudo Pero Pero Todo Todo es bien premiado No gracias a que hice eso En este momento Todo viene fresquecito Todo viene nuevo Y la serie Tiene potencial Realmente tiene mucho potencial Me queda la duda Si algún día Mandar Matar A Floyd Con Parte de la organización De George Ojalá que no Pero estaría chido El plot ¿No? Me ¡Vamos a jugar juntos! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!